¡Prepárense! Porque no hay fecha que no llegue Ni plazo que no se cumpla Viernes, viernes, viernes Diez y seis de agosto Llega el México moderno Ballroom Se viene celebrando su segundo aniversario De la estrella del sabor Discomóvil Voy a bailar y disfrutando Con la estrella del sabor ¡Vale! Con trece años de trayectoria Desde la colonia Ciudad Lagonesa Discomóvil Santander De la banda de Ixtapaluca Ahora mi gente de Cuernavaca, Morelos La gente de Israel Encontremos equipo de audio, iluminación Y pantallas de video gigantes Para celebrarlo a lo grande El señor espectacular Erick Fernández Con unido señorial Cumbia sabrosa Voy para el pollito el loco Dicen chiquita La máquina de la salsa Desde el barrio bravo de Pito, México Sonido Cañandonga Hoy tienes especial parabuano de la salsa Esta noche La fuerza ebria La máquina de la salsa Cañandonga El rey del estado de México Sonido Mamá 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 Bienvenidos señores Este famosísimo Rafa Vámonos El espectáculo vanguardista número uno Es Roberto Baena Sonido Mamá Manhattan Dicen chiquita Además llegan dos agrupaciones que están rompiendo fronteras con todo el poder de su música Grupo Chihuahua Y el grupo Bachata Pura Ay amor Si ya no piensas amarme Mezclando lo mejor del género regional mexicano llega El papá de los pollitos DJ Monta Dime cantinero Tú sabes se penas A los cuantos Además no te puedes perder el espectáculo de robots Legendary Drops Y como invitados especiales Sonido Sentimiento Latino Sonido Maracaibo Juan Mendes Sonido Maranata Andrés Martínez Sonido Innovación Y DJ Jorge García Además nos engalanamos con la presencia del Club Reyes del Amor Con su super rutina Y grabando todo el evento llega Mauro Linares Cumbia Tao Reventa Veinte dólares Informes al ocho treinta y dos Ocho ochenta y tres Ochenta y seis Setenta y seis Nos patrocina Club Estrellas del Peribé Unidos por el baile Fuerza Ebria Hugo Studio Dance La Muñeca Fea Sabrositos La Gozadera Juanito Huggies Ángel Coreografías Publicidades Huggies Los Compadres del Sabor Salsa Cumbiando Cicero Style Rincón Sonidero Y Pulse Dance Studio La historia se escribe Contigo Sé parte de este Gran evento El viernes Viernes Dieciséis de agosto En el México Moderno Ballroom Y seiscientos Cuarenta y cinco Cicero Chicago Lino Todo mundo a celebrar El segundo aniversario De Discomóvil Santander Discomóvil Santander Cicero Con sonido Sonido Una Sonido 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 Mad Más 超 Más Uno de los Pocos bailes Vistos en Chicago Tú tienes Pienes que estará ahí, ya nos vemos.